Estamos con Agustina Barbosa, directora de Cultura del Gobierno de Junín, para hablar un poco sobre cómo continúan los preparativos de cara a esta nueva edición de la Feria del Libro, que tendrá lugar del 1 al 6 de noviembre en la ciudad. Bueno, se viene una feria enorme, como bien dijiste, desde el 1 al 6 de noviembre. En día de semana abrimos a las 8 y media de la mañana y cerramos aproximadamente a las 8 y media, y en los fines de semana nos estiramos un poquito más. Vienen en total 13 escritores nacionales, solo una de ellas vive acá en Junín, el resto vienen de otras partes. La verdad que es una convocatoria muy agradable. Hay escritores regionales y escritores locales que van a presentar sus libros, sus ponencias. Va a haber espectáculos para las infancias, va a haber talleres para todo público, va a haber mesas de debates, va a haber conversatorios. Anunciar esto, porque la verdad que se nos viene una hermosa feria y está buenísimo que la gente sepa, se entere. Vuelven las escuelas post pandemia, que bueno, por las cuestiones que ya sabemos que sucedieron en el mundo, se tuvieron que suspender el año pasado. Y así que estamos con un montón de preparativos, va a ser en el mismo espacio que el año pasado y es una fiesta. Algunos de los escritores nacionales que vienen son, abre la feria Marcelo Wirmacher, cierra la feria, perdón, Tute, el ilustrador. Tiene una estética de Mafalda, porque estamos celebrando a Quino y a Mafalda también. Y también va a estar Darío Zeta, Florencia Frejó, Diego Cabot con una mesa de debate, Isbanch, si lo nombré bien, perdón. Bueno, hay un montón de escritores y escritoras y la verdad que es una fiesta para nosotros. El mismo lugar es el Zoom de la UNOVA, ubicado en Newbury 320. Exactamente, es el mismo lugar, con entrada libre y gratuita. Va a haber, como dije, espectáculos también para mayores y para infancias. Va a haber carritos de comida. Va a estar también el taller, propiamente dicho, con espacios para almorzar, para que disfruten todo el día y elijan los que quieren quedarse en el espacio lo que necesiten. Todo es libre y gratuito, como siempre. Así que los esperamos. Agradecemos a un montón de personas que están colaborando, OSDE, Grupo Junín, ACERCA, Colegios de Escribanos, bueno, la UNOVA, por supuesto, también, que está trabajando también con nosotros. Así que agradecerles a todos. Es una apuesta enorme. Se involucra un montón de espacios de la municipalidad, un montón de gente laburando detrás hace muchos meses. Así que, qué más que vengan para celebrar con nosotros. ¿Qué va a pasar con el tema de los concursos literarios? ¿Van a presentarse nuevamente? Se presenta el año que viene el concurso literario. Sí está Cristian Acevedo, que viene, que fue el ganador del último certamen, a venir a presentar ese concurso, pero también a presentar su obra. Y para nosotros es importante, porque él quería estar también acá. Así que el concurso en sí se va a presentar un tiempo después, no en la feria. Pero bueno, está Cristian con nosotros para compartir.